Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Se acerca noviembre, se acerca Nanogrimo y yo ya tengo mono de escribir, por lo que voy a ir centrándome en los sucesivos capítulos de Hacemos una webserie en la escritura del guión. Para ustedes, como ayuda si quieren participar en Nanogrimo, y también para mí. Como siempre he defendido en este podcast, la motivación más creíble es el interés personal de cada uno. Y por eso hoy voy a hablar de los estados o de las etapas del viaje del héroe. Estas etapas las describe Christopher Bogle en su libro El viaje del escritor, y prácticamente en todos los cursos y en todos los libros sobre guión se citan. Por lo que a muchos os sonará, e incluso, como a mí me ha ocurrido en más de una ocasión, os llegará a saturar. Te preguntarás, si a ti te satura, ¿por qué lo vas a decir? Bueno, las reglas y las ayudas están para conocerlas. Luego ya nos las saltaremos o no las saltaremos, dependiendo de nuestro propio interés, o del interés de nuestra historia. Lo que sí que quiero es citarlas, para que quien no las conozca sepa de qué va. Aunque también tengo que decir que no me gusta cuando leo una novela o cuando veo una película si se repiten punto por punto esta estructura. Y eso que hay grandísimas películas basadas en la estructura del viaje del héroe. Pero, como ya he dicho en más de una ocasión, cuando en el minuto 20 ya sé cómo va a acabar la película, me parece un fraude y me duele el haber pagado por ver esa película. O aunque no haya pagado, que la esté viendo en televisión, si le he dedicado un tiempo de mi vida, pues ya es una forma también de pagar por ese trabajo. Cuando una cadena de televisión paga los derechos de una película, nosotros la vemos y vemos los anuncios pagándole indirectamente a la productora y a la distribuidora de esa película. O incluso cuando vamos a un festival a ver cortometrajes y no nos cobran por la entrada, pues también estamos dedicándonos nuestro tiempo. Aunque, como siempre digo, a mí me gusta ser muy benévolo cuando veo el trabajo no remunerado de gente que hace producciones audiovisuales por placer y, sobre todo, si las hace con un bajo o muy bajo presupuesto. Pero lo que no es admisible para mí son aquellas películas que, contando con un gran presupuesto, su guión es malo. Ya que, como digo, cuando invierto mi dinero comprando un DVD, yendo al cine o viendo una película en televisión, lo que quiero es un producto acorde con el tiempo y el dinero invertido. Y sin más preámbulo voy a hablar de estos estados o estas etapas del viaje del héroe que se dividen en tres partes. La presentación, el nudo de desenlace, que como ya planteó en su momento Aristóteles en su poética, es la estructura básica que debe tener toda historia. Primero conocer los personajes y qué motivaciones tienen para realizar determinadas acciones, luego las acciones en sí mismas y cómo acabar esto. Como supongo que no me dará tiempo hoy de ver los 12 puntos, me voy a centrar en los puntos de la presentación. El primer punto, o el primer estado, o la primera etapa del viaje del héroe, sería el mundo ordinario. Es cuando nos presentan al personaje en su, llamémosle así, vida normal. Que es lo que hace habitualmente, que generalmente supone un cambio importante a lo largo de la historia, ya que la vida de la gente suele ser bastante aburrida. Y esta parte, en muchas películas, también suele ser un poco aburrida, mostrándonos a los personajes en una tarea rutinaria, dándonos entrever, dejando entrever un poquito sobre su carácter, que es una cosa que a mí no me gusta. A mí me gusta que las historias empiecen captando mi atención en los primeros minutos. Si voy al cine y he pagado la entrada, seguramente no saldré de la sala. Sin embargo, si estoy viendo la tele y no capta mi atención en el principio, prácticamente seguro que cambiaré el canal. Entonces, me gusta que las primeras escenas tengan juego. Una vez presentado el personaje principal en su entorno habitual, el siguiente estado o la siguiente etapa sería la llamada a la aventura, que es cuando el personaje tiene que cambiar esa vida rutinaria o esa vida habitual que suele llevar por un cambio. Tiene que realizar determinadas acciones o tiene que ir a otro sitio. Y el tercer punto sería el rechazo a la llamada. Esto sí que me parece interesante, porque cuando el héroe rechaza esa llamada, ya se ve un poquito el conflicto, ya se ve que sabe que tiene que hacer algo, pero hay algo que se lo impide. Por ejemplo, tiene que dejar a su familia y emprender un viaje, o tiene que asumir unos riesgos, o tiene que hacer alguna actividad que le resulte complicada. Y generalmente hay un rechazo a ese cambio, que es algo habitual también en nuestras vidas. Siempre es complicado el cambiar nuestra vida habitual. Por mucho que sepamos que es mejor hacer esa actividad, bien para nosotros o bien porque tengamos que salvar el mundo. Y la cuarta etapa del viaje del héroe sería el encuentro con el mentor, que también es otra etapa bastante interesante, ya que suele aparecer alguien importante para el héroe, para el personaje, que le motiva para realizar esas actividades o emprender ese viaje, y ejerce una influencia sobre el personaje protagonista. Cuando en otro capítulo de este podcast hablé de la biografía de los personajes, dije que uno de los puntos que a mí me parecen fundamentales en la biografía de un personaje son sus influencias. Y aquí es donde se suele dar este hecho, y se suele mostrar esa persona que influye en el héroe. Puede ser un maestro, puede ser el típico anciano que le ha enseñado cosas en la vida, al personaje y es quien le motiva y quien le dice lo que tiene que hacer. Puede ser un amigo, puede ser un familiar o su pareja. Y de esta manera también se muestra las influencias que tiene el personaje externas a él. Claro, dependiendo de las influencias, pues también nos muestra qué tipo de persona es y hasta qué punto esa influencia le hace superar el rechazo a la llamada. La quinta etapa, y con esto acabaría el primer acto, sería cruzar el umbral. Es decir, cuando el mentor ha conseguido convencer al héroe de que tiene que emprender el viaje, pues ya se pone en camino. Es muy importante el primer acto porque es cuando, como digo, por ejemplo, estamos viendo la tele y decidimos cambiar o no cambiar, es cuando nos muestra los personajes y es la parte fundamental en la cual, dependiendo de cómo se muestren esos personajes, vamos a creernos el resto de la historia o no. Para mí es importantísimo que los personajes sean creíbles, estén claras sus motivaciones y esas motivaciones sean lo suficientemente importantes como para afrontar los riesgos de las acciones a realizar, ya que muchas veces el final de la historia, el desenlace, no funciona y no funciona precisamente porque el primer acto no está bien escrito. Sí que es cierto que puede haber una evolución, de hecho debe haber una evolución del personaje, debe cambiar a lo largo de la historia su forma de ver determinados aspectos, pero siempre basándose en unos principios básicos que no podemos romper. Esto es por lo que en este podcast hay un apartado bastante importante dedicado a la construcción de los personajes y yo considero fundamental los estudios de la ciencia en general, pero bueno, sobre todo de la etología y de la biología para hacer esos personajes creíbles. Del mismo modo que en las fábulas los personajes son un animal u otro dependiendo del carácter del personaje, en un guión o en una novela los personajes deben ser creíbles para empezar desde el punto de vista biológico. Y además, y tan importante como lo que acabo de decir, es que en el primer acto de la novela o de la película se muestre claramente la personalidad de los personajes y las motivaciones que le llevan a actuar como van a actuar en el segundo y tercer acto. Si el primer acto hace aguas, el resto de la historia va a hacer aguas. Sin embargo, si el primer acto es bueno, los personajes están bien construidos y las motivaciones están claras, aunque el segundo y tercer acto sean más flojos, la historia nos va a tener enganchados. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo en el que continuaré hablando del viaje del héroe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!